Este jueves ha iniciado en Barranca Bermeja la versión número 31 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena con eliminatorias en las inmediaciones del Centro Popular Comercial CPC. Sí, como usted lo dice, ya arrancó la versión del festival, ya tenemos las competencias en tarimas, aquí en el CPC como siempre hemos iniciado y esperamos, como siempre, dejar la imagen de la ciudad en alto en esta nueva versión que esta vez llega a la número 31. Bueno, ¿cuántos participantes están haciendo parte de esta gran fiesta? Bueno, las inscripciones arrojaron un número récord, 150 inscritos, de los cuales 42 había en canción inédita, en esa modalidad se acostumbra a hacer una preselección, seleccionamos 20 y quedaron en competencia 128 concursantes. En rueda de prensa cumplida en la oficina de protocolo de la alcaldía se ha oficializado el comienzo de este certamen artístico y cultural. Todos los años, ya desde hoy arrancamos aquí en el CPC con infantil, juvenil y aficionado. Y en la noche, hoy mismo, vamos a tener en la floresta las mismas categorías que están allá en otros aires. El viernes igual, mañana estamos aquí nuevamente en infantil, en una semifinal de infantil, juvenil, en la segunda ronda de aficionado. Y en la noche, en la floresta, ya tenemos los saltos inaugurales, tenemos la final de infantil, la final de juvenil, una ronda de piqueria y cierra a Lirio Rezarte, que es la persona a la cual le vamos a hacer un reconocimiento este año. El evento irá hasta el próximo domingo y será en homenaje al compositor vayanato Adolfo Pacheco, Anillo, autor de la canción La Hamaca Grande.